En Dental Familia estamos comprometidos en brindar la mejor atención a nuestra comunidad. Es por eso que nos aseguramos que nuestros pacientes reciban el mejor servicio y los mejores precios. Y por tiempo limitado, por solo 39 dólares, recibes limpieza regular, consulta y rayos X. Llama hoy y no dejes pasar esta promoción. Contamos con oficinas en Nilborn y nuestra nueva clínica en la ciudad de Norcross. Ahora tienes un dentista en tu familia. Gracias.